¿Qué tal, Yago? ¿Me puedes comentar cuáles son los retos de sostenibilidad a los que os enfrentáis en vuestro sector? Pues mira, el yeso aporta habitabilidad a los edificios. En todos los productos de construcción con soluciones de yeso, lo que aportan es confort térmico y acústico en sus soluciones, por tanto, aportan sostenibilidad al edificio. El gran reto que tienen los fabricantes y que son conscientes es de la descarbonización, la circularidad y la sostenibilidad en recursos naturales. Y todo ello se engloba dentro del trabajo que hay que hacer. La marca N ya prácticamente la tienen todos los fabricantes, por tanto, la marca N sostenible es un paso, ir más allá de lo que es prestacional del producto, sino que, además de verificar algo imprescindible y poner en valor las prestaciones del producto, significa verificar la parte de la organización relacionada con medio ambiente, con economía y social, prácticas de buen gobierno, y permitirá que las empresas que suelen estar en un entorno rural supongan un arraigo de esas empresas, mejorando la calidad y el empleo en zonas despobladas y, a su vez, permitiendo que las acciones que hacen medioambientalmente para mejorar las canteras y los recursos se verifiquen y se controlen correctamente.